Y así comenzamos el tercer bloque del Cálamo, última media hora de programa. Abrimos la ventana y ¿qué vemos allá, Nadia? Vemos a todos los niños que continúan con el horario habitual de escuela y se levantan temprano los domingos, disfrutando de los últimos días de la vacación. Mándennos algún dibujito, alguna foto también que se vea a la pantalla de la televisión pública argentina de fondo. Y también saludamos a todo el equipo técnico de la televisión pública argentina que también nos reciben. Son amigos, hermanos, nos dicen Salam Aleikum, ya saben hablar en árabe. No, de verdad esto. Tantos años juntos y bueno. Florencia, nuestra asistente de piso, nos decía que iba a comer comida árabe. Está detrás de cámara también nuestra querida Florencia Masud, que tanto queremos. Gracias también a todos los que compartieron el viaje a Azerbaiyán, que estuvimos realizando la semana pasada. Vuelo relámpago, viaje relámpago, pero con mucho material que pronto estaremos pasando aquí en el programa. Así es, interactúen con nosotros a través de las redes sociales, que en un ratito nada más vamos a pasar alguna fotito de lo que están haciendo, cómo están desayunando, desde donde nos están viendo. Y ahora sí nos hace esperar más. Vamos a presentarlo a él, la voz de Siria, porque fue mencionado en la legislatura porteña de la ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura, más que merecido este mimo al corazón. Hablamos de Yousef Hamed. Tengo muchas cosas. A mi familia, mi hija, que me acompañaron siempre. Está llorando, no quiere venir acá conmigo. A toda la gente, los amigos míos que han venido hoy. No tengo palabras, me han llamado también. Voy a mandar saludos a la gente de todas las provincias. ¿Feliz, contento con este reconocimiento a Yousef Hamed? Sí, la verdad es muy feliz, muy merecido. Es un premio que indica un después. Es decir, vamos por mucho más. Me pone muy feliz por él, por su familia, por toda la comunidad que tanto lo quiere y que tantos momentos lindos pasamos en fiestas, en reuniones. Así que, bueno, agradecido también tanto al diputado Marahut por esta iniciativa como a los coautores de este proyecto. Sebastián, ¿qué te genera vos como responsable de la asociación Iabrudense? ¿También estar acá, dirigir unas palabras? Sí, bueno, principalmente para los yabrudenses, Yousef es un artista fantástico. Es un referente dentro de la cultura nuestra, la cultura árabe. Así que, particularmente, tengo una felicidad enorme. Tuvimos hace poquito la posibilidad de recibirlo en el club, en un té, donde estuvieron las mujeres presentes. Y, bueno, nos comprometimos en agosto a hacer un homenaje tan merecido que lo tiene. Así que, en conjunto con la comisión directiva, estamos en ese proyecto también. El diputado Marahut, bueno, presente en este momento tan especial para Yousef Hamed Amase, y sabemos que viniste trabajando mucho para que se lo declare como persona destacada del ámbito cultural. Sí, es un reconocimiento merecido. Recién lo explicábamos un poco qué es lo que implica la gran cantidad de identidad árabe que hay en la ciudad de Buenos Aires en múltiples cuestiones. O sea, en la relacionada con los edificios, en la relacionada con la gastronomía, y también en la relacionada con el canto. Entonces, nos parece, en ese sentido, que un inmigrante que hace 45 años que canta en esta ciudad, que canta en todo el conjunto de la República Argentina, pero particularmente hace su foco, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires, merece una distinción de estas características, porque incluso Yousef es un músico que trasciende la cuestión de la comunidad árabe en particular, trasciende también la cuestión de los credos, porque es un músico que canta para todos, y en ese sentido nos parece muy valorable. Y así lo ha entendido el cuerpo de los diputados que ha votado este proyecto por unanimidad. Abrazados, bien merecido homenaje en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, persona destacada en el ámbito cultural, y te mereces todo esto y mucho más, Yousef. Muchas gracias, querido Hallett. Realmente no tengo palabras con todos ustedes, ni con los amigos que me siguen, ni la gente árabe, de todas las colectividades, por supuesto, no tengo diferencias, porque me han seguido mucha gente. Así que, querido Hallett, es un gusto tenerte acá, vos también. Siempre estás presente en las cosas buenas. Así que agradezco mucho al programa del Calamun del Centro Islámico, especialmente a mi querido Aníbal, que hoy habló, y a toda la gente que me sigue, a la Argentina completa, a todas las instituciones árabes. ¿Te esperabas este reconocimiento que llega algún día, Yousef? No lo esperaba, pero, te digo francamente, siempre lo sentía en mi corazón, que algún día va a haber algo de eso. Y, alhamdulillah, y llegó. Nos gustó que, además, comenzaste tu discurso, luego que hablaron los diputados, bueno, el presidente del Centro Islámico, también el presidente Elia Brudense, diciendo salamu alaikum, las alabanzas para el profeta, que eso también, la verdad que se nos erizó la piel. Esto es el comienzo, lógico. En cada comienzo. Si no, no podemos caminar sin ello. Sin el profeta no podemos caminar, ya lo sabemos eso. Aníbal Bajiru, presidente del Centro Islámico de la República Argentina, legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, merecido reconocimiento a nuestro querido Yousef James. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Absolutamente, es un reconocimiento muy lindo para la voz de Siria, que yo decía, bueno, la voz de Siria no solamente emite, sino transmite, transmite cultura, transmite civilización, bueno, estamos hablando de Siria, que es la cuna de las civilizaciones, donde ahí se ha descubierto la primera letra que ha escrito el ser humano, donde ahí se empezó a registrar la historia, y a partir de que se escribió la letra se empezó a escribir las poesías, se empezó a escribir los códigos civiles, se empezó a escribir justamente la historia. Bueno, después de la poesía se escribió las canciones, y las canciones cuando empiezan a cantarse llegan a cualquier latitudes. Y esas canciones en Siria hoy hace décadas que se escuchan en nuestra Argentina, y la comunidad que la integra, la siria, la libanesa, musulmanes, cristianos, inclusive judíos, que vinieron también de esas latitudes, cada vez que canta Yousef realmente transmite la cultura de nuestros ancestros, la cultura de la poesía, de las costumbres, la poesía de los paisajes, las montañas, la felicidad, y también los momentos de dolor de esos pueblos. Así que Yousef realmente no solamente son canciones para bailar, sino también para hacernos recordar todo lo que han sido nuestros ancestros y nuestros antepasados. ¿Cómo lo tomaron desde el Centro Islámico de la República Argentina cuando se enteraron de esta noticia, que lo iban a declarar personas de la cultura destacada? Bueno, Yousef Hamer es parte del Centro Islámico, es socio, cada vez que lo llamamos del Centro Islámico, viene directamente él con el corazón. Siempre se pone a disposición del Centro Islámico. Y la verdad para nosotros es un orgullo que Yousef Hamer pertenezca al Centro Islámico y un orgullo para toda la colectividad que hoy la legislatura portene a través del diputado Omar Abur y el diputado también Santa Marina y otros dos diputados, que, perdón, no recuerdo el nombre, que hayan, por unanimidad, hayan logrado que haya votado que sea él un aporte realmente importante a la cultura en la ciudad de Buenos Aires y en nuestra Argentina también. Yo siempre tengo un mahuatl, antes de subir al escenario yo lo hago. Yo con este mahuatl improvisado mido mi garganta. Si está bien o está mal. Y el mahuatl dice así. El mahuatl dice así. lo que el mahuatl dice así. Li mahuatl dice así. Lo que el mahuatl dice así. Amén. 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 Desec Badrón, régimen. Bueno, te delegamos a hacer el plato que tanto nos piden, que es el kepe нwie. Sí, kepe crudo. Kepe crudo. Muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes? Trigo. Tenemos el trigo, muy bien. Carne de nalga picada. Carne de nalga picada que no tiene que tener nada de grasa. Perfecto. Y después tenemos cebolla... usi expensivedad a 80% agregarlo de 120 senate. Y nueces. Muy bien. Y tenemos acá un ingrediente especial que es salsa de granada. Se puede conseguir en dietéticas, hay lugares aquí que la venden. Sí, hay. No todo, pero se puede conseguir. Muy bien, salsa de granada y acá que tenemos aceite de oliva. Y ahora los condimentos. Sí. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿so querés mezclar ahora? No, contanos qué condimentos vamos a utilizar. Sal, ají molido. Bien. Bien, viviente jamaica y siete especias y comino. Muy bien. Siete especias probablemente no lo consigan. ¿Altera un poco el sabor? Sí. Sí, qué lástima. Bueno, no importa. Igual podemos buscar alguna alternativa. Ese debe ser tu secreto. Porque muchas veces uno come un quepo y decís, qué rico, qué especial. Bueno, porque tiene estas especias que probablemente no consigamos, pero es delicioso igual. Bueno, y ahora explícame cuál es el proceso del trigo para que quede así blandito. Bueno, el trigo fino. Sí, es el trigo extra fino. Sí, extra fino. Bien. Viene seco. Limpia con el agua. Bien. Lo remojamos un poco. Sí, el mojado, sí. Sí. Y después mezclamos, dejamos más o menos 20, 30 minutos. 20, 30 minutos tiene que estar en remojo adentro de la heladera. Sí, mejor. Genial. No es necesario cocinarlo, no nada. O sea, así como viene en la bolsa, remojarlo. Genial, porque uno a veces, viste, te dicen el trigo, uno compra, pero es duro, no sabe cómo ablandarlo. Genial. Bueno, ahí ya tenemos todo el proceso. Sí. Comenzamos a mezclar los intendentes. ¿Qué te parece? Bien, eso. Y mientras, contame lentamente, mientras mezclamos esto, ¿quién te enseñó a hacer esta receta típica? Mi abuelo. Tu abuelo, muy bien. Sí, mi abuelo. Me gusta que los hombres cocinan, me parece maravilloso. Y aparte, cocinan muy bien. La primero, el trigo así. Ponemos el trigo. Sí. ¿Cuántas personas comen con esta cantidad de carne? Este para dos personas. Para dos personas, está bien. Sí, este picante también. Está bien. Le ponemos un poco de sal. Dos cucharas. Sal a gusto, por supuesto. ¿Y este qué especia es? Comino. Comino. Una cucharadita de comino que le da mucho sabor. ¿Ese qué condimento es? Sí, este es ají molido. Ají molido. Bueno, tenemos que integrar. Este es la jamaica. Pimienta de jamaica. Una cuchara chiquitita. Bastante pimienta, ¿lleva? Sí. ¿Y eso? Este es el siete especias. Siete especias. Ese sería como el toque mágico, podríamos decir. Hues, mezcla todo así. Integramos todos los ingredientes. Porque no sabés toda la gente que nos pide esta receta, porque yo para mí, a mi gusto, es el plato más rico de la comida. El infaltable en una mesa. Bueno. Aceite de oliva un poco. Agregamos un poco así. Puede ser otro tipo de aceite, tiene que ser de oliva preferentemente. Sí o sí de oliva. Porque cambia el sabor, si no. Sí. Después la carne. Agregamos la carne. Si querés, te puedo ayudar. Esta vez no tengo guantes. Ahí está. Y amasamos. ¿O no? Sí. Y ir amasándolo. Sí. Hasta integrar bien todos los ingredientes. Es una buena cura para los nervios hacer el kepe. ¿No? Sí. Bueno, integramos todo. Más o menos cinco minutos. Es un dato importante este que te voy a preguntar, porque mucha gente le teme a comer la carne cruda. Sí. El kepe se prepara y se tiene que comer en el día, ¿verdad? Sí. ¿O se puede comer dos o tres días después? No. No. Solamente en el momento. Ok. O sea que una vez que lo preparan, lo tienen que comer en el momento. Esto es un dato muy importante. Sí. Y tiene que estar bien refrigerado, o sea, siempre en la heladera. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo lo podemos servir el plato además de la cebolla? ¿Con qué se puede comer? ¿Qué acompañamientos? Con la cebolla verdeo. Cebolla verdeo también. Con la cebolla este. Con la cebolla común. Con la granada. Hay gente que le gusta el picante. Bien. Más el menta, está bien rica con la menta. Con menta es muy rica también. Menta fresca. Menta fresca o menta picada también. Menta picada, sí. Bien. Ahora, ¿este ingrediente lo vamos a incorporar ahora o es solo para el plato terminado? No, para terminar el plato arriba. Bueno, genial. No es mucho. Mientras vamos a preparar el plato terminado, ¿qué te parece si repasamos los ingredientes? Para preparar quep B crudo, para dos personas necesitamos. Trigo extra fino, 200 gramos. Carne picada magra, 150 gramos. Nueces, 50 gramos. Comino, media cucharada. Ají molido, una cucharada. Siete especias, media cucharada. Pimienta de jamaica, una cucharada. Sal, dos cucharadas. Y aceite de oliva a gusto. Y para decorar, media cebolla, 50 gramos de nueces. Salsa de granada, a gusto. Repasamos los ingredientes. De todas formas, si no llegaron a anotar todos, van a estar en nuestras redes sociales. Así que quédense tranquilos. Y ahora llegó el momento de armar el plato. Bueno, vamos. Muy bien. Permiso. Mezclar la carne así. Ya está todo bien aceitado. Condimentado y mezclado. Se sugiere que uno manipule la carne rápidamente porque el calor de las manos lo cocina. Sí. ¿Es verdad? Así que lo vamos armando rápidamente. A ver, ¿cómo haces el decorado? Así para el modelo este. A ver, vamos. Siempre me pregunté cómo hacían para que quede tan prolijito. Y acá Asma nos pasó el secreto. Hermoso quedó. Después, las nueces, la mitad, así. Las nueces son para decorar. Perfecto. La cebolla cruda. Sí. Fundamental, cruda. La menta también. La menta también. Ay, chicos, qué exquisitez. Así, después. ¿La granada es opcional? Sí. Bien. Puedo no llevar granada, pero muchos platos de la cocina árabe llevan granada y le da como un toque agridulce, ácido, que está muy bueno. Sí, tiene muchos sabores. Muchas comidas tienen salsa de granada. Me encanta. Y además acá tenemos la salsa para el toque final de granada. Ahí está. Salsa de granada. A ver. Ah, mirá cómo lo sirve, claro. Hay que poner el dedo porque si no se te vuelca todo. Sí. Bueno, muy bien. Así tenemos el plato totalmente terminado. Oliva además. Falta la cebada, un poco, sí. Para el trigo. Delicioso. Más rico con la cebada de oliva. Excelente. Bueno, Asma, muchísimas gracias. Gracias por enseñarnos a hacer esta receta típica. Llegó el momento de probar también con un pancito. Podemos acompañarlo. Sí, con pan o sin pan. Pero vamos a probarlo así, de esta forma. Mi plato favorito. Pon un poquito de cebolla, ¿por qué no? Más rico con el menta y cebolla. Más rico con el menta y cebolla. Nosotros seguimos con más el canapá. ¡Más rico! ¡Más rico! ¡Qué rico el kepe crudo! Que a algunos no les gusta. A mí me encanta y a vos también, Nadia, por lo que vi. Me encanta, espectacular. Aparte, además tenía como ese condimento de la salsa de granada, de los gajitos de granada. Bueno, muy rico. Muchas gracias, Asma. Dios quiera que hoy al medio pueda comer y si no voy a ir al restaurante de los chicos. Gracias a Asma y a Mohamed que siempre nos abren las puertas de su restaurante para cocinar también aquí en El Calamo. Damos vuelta a la página, cambiamos absolutamente de tema. Dale. Esta red social que fue furor, o mejor dicho, aplicación, que te convierte en un poquito más viejo. En un ancianito. Bueno, fuimos ancianitos por un ratito en las redes sociales y estas fueron las repercusiones. Yo te digo, yo salí bastante favorecida. Yo pulgar abajo, me dijeron acá que me parezco a muchos, que mejor ni quiero parecerme, pero no importa. Por ahí dijeron Guillermo, pero bueno, escuchame. El Guillote, que así lo conocen. Bueno, Guillote, sí, lo conozco aparte, así que tengo buena relación con él. Yo te digo, pera, si yo llego a llegar sin canas y así con el pelo tan negro, muy bien, favorecida. O sea, El Calamo será por 50 años más, no lo sabemos, así estaremos por lo menos vestidos siempre con las marcas que nos siguen. Vamos a dar algunos mensajitos, Nadia, ¿comenzamos? Dale. Pal y Val, por supuesto que sí, son muy simpáticos, sigan así, chicos. Marta Zafar, pero siempre dispuestos a difundir con amor. El Islam, felicitaciones viejitos, nos dice. Kika Acosta, yo no tengo su religión, pero aprendo y me siento bien. Saludos desde Paysandú, Uruguay. María del Rosario, qué lindos como siempre. Gladys Robaina, genios, los dos se complementan muy bien conduciendo el programa, bueno, me lo sacaron. Zulema Rodríguez, es la primera vez que les escribo que Allah esté con ustedes, son unos genios, los veo todos los domingos. Muy bien, y Cecilia Fraile, los amamos, ojalá sigan siempre y en horario central. Mirta Estela Núñez, me encanta, yo sé que van a ser premiados por sus excelentes trabajos. Marcelo Valente y siempre pulgar arriba, buenísimo programa. A ver, seguimos algunos más. Hay más mensajes, ¿no? Ya está, Anita Rodríguez, Ibarra Gómez, Luisa Jiménez y bueno, y Diego Adolfo Lima, son unos genios. Gracias de corazón a todos por interactuar en las redes sociales. ¿Cómo nos buscás? Es fácil, por el nombre del programa, El Cálamo. Así es, quédense ahí, nos vamos a ir a una breve pausa, pero ya volvemos con más programas.